hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim seyhan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el inesperado embarazo de sila turcoglu atrajo la atención de los medios y sus fans handy ibrahim seyhan que escuchó la noticia rompió a llorar de alegría si bien este período en la vida de la pareja sacudió el mundo de las revistas los fans esperan ansiosamente el embarazo de la pareja próximo paso el embarazo sorpresa de sila turcoglu sacudió al mundo de la revista después de la noticia halil ibrahim seyhan expresó su alegría al vivir momentos emotivos mientras la feliz espera de la pareja entusiasma a sus fans parece que ha comenzado una nueva era en la agenda de la revista aquí son los detalles el repentino embarazo de sila turcoglu emocionó a halil ibrahim seyhan la felicidad de la pareja causó grandes repercusiones en las redes sociales este sorprendente desarrollo en la vida de la pareja se convirtió en una sensación en el mundo de las revistas aquí está la historia detallada y todos los momentos emotivos comillas punto la buena noticia de sila turcoglu creó una bomba en el mundo de las revistas halil ibrahim seyhan quien se enteró del embarazo tuvo un momento emotivo y expresó su alegría con lágrimas mientras este feliz proceso de la pareja estaba en la agenda de la revista los fanáticos también esperan con ansias los detalles sobre su bebé aquí están todos los detalles y los momentos emotivos de la pareja la pareja sila turcoglu y halil ibrahim seyhan que estaban en la agenda con la noticia de un embarazo sorpresa vivieron momentos emotivos seyhan rompió a llorar de alegría cuando se enteró de la noticia mientras que el mundo de las revistas servía con esta inesperada felicidad de la pareja los fanáticos esperan con curiosidad los detalles de la nueva vida de la pareja aquí está todo el incidente detrás de escena y momentos emotivos el embarazo sorpresa de sila turcoglu arrastró a halil ibrahim seyhan a un momento emotivo la pareja rompió a llorar de alegría cuando compartieron esta buena noticia mientras el mundo de las revistas estaba alborotado con esta feliz noticia de la pareja los fanáticos sienten curiosidad por el futuro de la pareja aquí los detalles del evento y novedades llenas de momentos emotivos el embarazo sorpresa de sila turcoglu dejó a halil ibrahim seyhan en un estado emocional de emoción cuando se escuchó la noticia seyhan compartió su felicidad entre lágrimas de alegría mientras el mundo de las revistas se centró en esta noticia inesperada de la pareja los fanáticos sienten curiosidad por la vida de la pareja nueva vida aquí están los detalles y los momentos emotivos vividos por la pareja el embarazo sorpresa de sila turcoglu hizo llorar de alegría a halil ibrahim seyhan si bien esta felicidad inesperada de la pareja causó sensación en el mundo de las revistas seyhan recibió la noticia con momentos emotivos los fanáticos esperan con curiosidad los detalles sobre la nueva vida de la pareja aquí los emotivos momentos vividos por la pareja y toda la información sobre el proceso de embarazo el inesperado embarazo de sila turcoglu dejó a halil ibrahim seyhan con entusiasmo y alegría seyhan experimentó momentos emotivos en los que no pudo controlar las lágrimas cuando escuchó la noticia mientras el mundo de las revistas estaba alborotado con esta feliz noticia de la pareja los fanáticos sienten curiosidad por la la aventura del embarazo de la pareja aquí están los detalles y la historia de la pareja llena de momentos emotivos el embarazo sorpresa de sila turcoglu dejó a halil ibrahim seyhan llorando de alegría los fanáticos de la pareja están muy emocionados con esta noticia que sacudió al mundo de la revista la reacción de seyhan llena de momentos emotivos muestra como la pareja se está preparando para este nuevo período aquí es la historia detallada y todos los detalles de los emotivos momentos vividos por la pareja una noticia sorpresa sobre un embarazo creó una bomba en el mundo de las revistas el inesperado embarazo de sila turcoglu hizo llorar de alegría a halil ibrahim seyhan mientras esta feliz noticia de la pareja llena de alegría a sus fans la agenda de la revista continúa temblando aquí están los detalles y rastrear los momentos emotivos de la pareja la historia detallada continuamos el repentino embarazo de sila turcoglu dejó a halil ibrahim seyhan llorando de alegría esta feliz noticia de la pareja creó un revuelo en el mundo de las revistas si bien los momentos emotivos de seyhan emocionaron a los fanáticos de la pareja los detalles muy esperados sobre el proceso del embarazo también salieron a la luz aquí la pareja los detalles de estos emotivos momentos que vivió y el conocimiento de la noticia que dejó huella en la agenda de la revista el inesperado embarazo de sila turcoglu hizo llorar a halil ibrahim seyhan dándole momentos de alegría y emoción los ecos de esta feliz noticia de la pareja fueron recibidos con gran entusiasmo en el mundo de las revistas las emotivas reacciones de seyhan y los detalles sobre este proceso que en la pareja pasó fueron esperados con impaciencia por sus fans aquí está la emotiva historia de la pareja y el detrás de escena de este importante acontecimiento que sacudió al mundo de la revista queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós